Nuevo, nuevo material, Uranium Ore, ¿qué es esto? No, 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 es radiación, no. En el capítulo pasado de Sobreviví 100 días siendo Ben 10, en el planeta Tierra aterrizó una caja muy especial con un objeto muy especial, el Odmitrix, el cual estuve probando todos sus alienígenas que iba desbloqueando a lo largo de mi trayectoria, hasta que en un momento me encontré con unos aldeanos muy amigables que decidí ayudar. Lo que no sabía es que en una cueva cercana a esa aldea estaba en peligro mi vida y mi posible conexión con el Odmitrix. ¿Y este material? Nuevo, nuevo material, Uranium Ore. ¿Qué es esto? No, ¿qué pasó? No, 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 es radiación, no. ¿Pierdo el Odmitrix? ¿Qué pasó? Tengo el Odmitrix todavía en mi mano. No lo perdí, no lo perdí, por suerte, no lo perdí. Culpa de ustedes, aldeanos, ¡ságanse de acá! Por suerte, tenemos el Odmitrix. Bien, hemos dormido, día número 16 y vamos a ir otra vez a esa mina. Parece que ese material era radioactivo y por eso hemos muerto. Por un bloque hemos muerto, por un bloque. Increíble. Agarro esto y me voy. Este es el bloque. Bueno, lo tenemos en el inventario. Ojalá que no haya perdido todos los alienígenas. Ojalá no haber perdido todos los alienígenas. Bien, tenemos a fuego, a diamante, a XRL 8 y sí, seguimos teniendo a todos los alienígenas a cuatro brazos. Pero ahora lo que yo me imagino es que tendré que recuperar todos los niveles que perdí para volver a tener o para desbloquear nuevos alienígenas. En este caso tenemos a cuatro brazos y voy a ver si tenemos a uno más... ¡A insectoide! Tenemos a insectoide. Esto significa que ahora podremos volar cuando queramos. Muy bien, esto nos sirve. 10 de 10 nos viene para poder explorar todo este mapita. ¿Y tenemos alguno más? No, tenemos a fuego nuevamente. Bien, voy a ir a cocinarme algo de armadura y luego me transformo en cuatro brazos para bajar a la mina. No, narrador, cállate, narrador, narrador, cállate. Narrador, narrar chat. Narrador, narrar chat. Narrador, narrar sistema. Narrador, narrar sistema. Narrador, no. Narrador, no. Así dice la máquina. Y bueno, me fui a cocinar mi armadura y aquí también estuve guardando algunas cositas de valor por si me moría. Y también estuve tradeando con algunos aldeanos y cuando ya tenía el Odmitrix activado y ya tenía mi armadura, pues me fui a la ubicación de la cueva. Bien, una vez que ya tengo mi armadurita de hierro, ahora sí me voy a transformar en cuatro brazos para bajar a la mina seguro y tener bastante daño y bastante escudo. Cuatro brazos, nos transformamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No me puedo transformar? ¿Cuatro brazos? No, ¿qué sucede? Está roto este Odmitrix. Igual creo que, como ya he usado a XRL8, me puedo destransformar, ¿verdad? Así es. Pero tengo que esperar un tiempito hasta que se me active nuevamente el Odmitrix. Vamos a ver, vamos a ver. Diamante, XLR8, cuatro brazos. Por favor, Odmitrix, dame a cuatro brazos. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este Odmitrix? Bueno, siendo diamante igual me sirve, pero voy a seguir intentando hasta que me toque cuatro brazos. Me voy a destransformar. Me destransformo. Dame a cuatro brazos, por favor. Cuatro brazos, cuatro brazos, cuatro brazos. ¡Aleluya! Al fin, al fin tenemos a cuatro brazos en nuestras manitos. En nuestras cuatro manos. Como ven, tengo armadura a tope, tengo bastantes corazones, más de lo normal, muchísimo más de lo normal. Y tengo varias habilidades para usar. Muy bien, y estas habilidades las vamos a probar con los mobs que nos encontremos aquí. Primer mob en probar los poderes va a ser este Creeper. Primera habilidad es una X que me imagino que hago mucho daño. Lo maté de un golpe. El daño que hago es increíble. Le mato a los mobs de un solo golpe. La verdad que me va a ayudar bastante esta habilidad y esta fuerza de cuatro brazos. No, el daño que hago es brutal. Es brutal el daño que hago. Y durante mi pequeña estancia en la cueva mortal, pues me dispuse a buscar los materiales que debí haber buscado en días anteriores. Estuve picando hierro, hackeando un poco el Minecraft y básicamente buscando materiales. Hasta que me encontré con mi peor enemigo. Uy, uy, uy. ¿Este material es el tóxico? Creo que siendo alienígena puedo picar estos materiales tranquilamente. No. Uy, 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 uy. Lo que quita, lo que quita. Uy, 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 uy. Lo que quitan estos materiales tóxicos. Luego de ese segundo enfrentamiento con mi archienemigo, pues agarré algunos materiales más y subí nuevamente. Día número 17 y la noche número 16 la pasamos minando con cuatro brazos. Y tenemos varios nuevos materiales de este mod. Uy, ¿están muriendo los aldeanos? ¿Están muriendo los aldeanos? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Carlos? ¿Sos Carlos? No, Carlos. No. Lo siento, Carlos. No, a ver, creo que murió el aldeano que me crafteó, que me cambiaba las cosas. ¿El carnicero? Ah, no, el carnicero está vivo, el carnicero está vivo. Creo que por dejar esto así, mataron a todos mis aldeanos preferidos. En especial Carlos. Como te estaba diciendo, tenemos nuevos materiales que me imagino que cada uno tendrá un uso especial. Como por ejemplo este, este material en específico me permite craftear una maquinaria que creo que la puede absorber Ultra T. También tenemos el material radioactivo que nos mató anteriormente. Que con este parece que podemos craftear ítems, obviamente radioactivos. Y parece que una super bomba radioactiva. También tenemos este material que creo que sirve para lo mismo. Pues sí, sirve para lo mismo. Y varios materiales de este estilo que más adelante los vamos a probar. Por ahora, lo más importante es intercambiar los materiales que hemos recogido con los aldeanos. Como por ejemplo, ¿cuál era el que me daba, intercambiaba carbón? Creo que era el carnicero, ¿verdad? Muy bien, el carnicero es nuestro aldeano preferido. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Y de esta manera también subimos de experiencia más rápido. Y por lo que se ve, no me da nuevos tradeos. Pero creo que con esto estaría suficiente. Deberíamos buscar más carbón ahora por el día en la cueva que hemos estado anteriormente. Ya que la conocemos y sabemos dónde están los peligros. Y bueno, por el día número 17, luego de organizar algunas cositas y prepararme bien. Pues decidí volver a la mina nuevamente a buscar carbón. Ya que es un material bastante fácil de conseguir. Y con el cual me va a permitir conseguir esmeraldas para tradear con nuestros aldeanos preferidos. Voy a aprovechar ahora que tengo el Odmitrix activo en usar a XRL8 para picar todos estos materiales que tenemos más rápidamente. Así que me voy a transformar en XRL8. Espero que esté funcionando el Odmitrix como debería. ¡No! Nos transformamos en Víctor. Pues bueno, a picar con Víctor. Y sí, a picar con Víctor. Aunque hubiese preferido que me toque XLR8. Más que nada por su prisa minera y por su velocidad de movimiento para acelerar este proceso de la minería. Pero aún así, teniendo a Víctor también tengo una ventaja. Ya que tengo bastante vida y bastante armadura. Luego de estar un buen rato picando, decidí salir de la cueva con todos mis materiales. Aunque la transformación de Víctor no me iba a ayudar por mucho tiempo durante esta noche. Lo cual provocó una gran tragedia. Aldeano, 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 aldeano. Carnicero, vení. Carnicero, carnicero. No muras, carnicero. Por favor, por favor, no muras. Ay, 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 mi armadura. No, perdí mi armadura también. Entra, carnicero. Carnicero, entra. Entra. No. Carnicero. No, 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 no. Qué desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Creo que murió carnicero. ¿No tengo cama? No tengo cama, no tengo cama. Espero que carnicero esté vivo. No, murieron todos. No, 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 no. Puede ser, no puede ser. Ormitrix. ¡Ormitrix, volvé! Uy, 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 uy. Carnicero murió. Al menos me traigo la cama y duermo en otro lugar. Todos los aldeanos murieron. Todos los aldeanos murieron. Uy, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, día número 18 Noche 17 estuvo muy difícil Y fue una tragedia Ya que todos los aldeanos murieron Voy a intentar si puedo salvar a uno No, 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 no Caete, 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 caete No Todos murieron, todos los aldeanos murieron Todos, absolutamente todos murieron Pues bueno, a volver a casa Ahora que tenemos insectoides Creo que la vuelta a casa va a ser bastante fácil Vamos a ver si puedo usar a insectoide Activamos el onmetrix Fuego, diamante, XRL8 Cuatro brazos, insectoide Y voy a ver si tenemos uno más Desbloqueado Pues no, siguen siendo los mismos Ya que a cuatro brazos no lo subimos de nivel Ni tampoco a insectoide Ya que nos tocó Victor recién Y no lo pudimos usar correctamente Me transformo en Insectoide No, que hace Ultra T Por qué me transformo en Ultra T El alienígena más inútil de todos Increíble, increíble Ahora a volver caminando Ay, siendo Ultra T La vuelta a casa iba a durar demasiado Así que mientras camino a mi hogar Pues creo que te deberías de suscribir Si crack, suscríbete Ya que si te gustan estos tipos de videos De sobrevivir 100 días en Minecraft Pues con tu suscripción Y tu tremendo like Me inspiras a subir más contenido Y obviamente también con tus comentarios Así que bueno Cuando ya encontré mi casa Pues lo primero que hice Fue ordenar todo lo que traía en el inventario También hice algunas plantaciones Y en cuanto se hizo de noche Me fui a dormir Ya que me había transformado en humano Así que pasé al día siguiente Al día número 19 El cual también estuve cultivando algunas cositas Expandiendo la casa Aplanando el terreno Hasta que me ocurrió algo inesperado A plena luz del día ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hacía un creeper aquí? ¿Qué hacía un creeper aquí? En plena luz del día ¿Qué hacía un creeper ahí? Otra vez perdimos toda la experiencia Es que de esta manera No subo experiencia En lo que es el Odmitrix Como ven Esta es la energía del Odmitrix Esto quiere decir Que cada vez que subimos de nivel Desbloqueamos un nuevo alienígena Por ejemplo Ahora estamos en el nivel 6 Y tenemos a fuego A diamante A XRL 8 Tenemos a 4 brazos Y tenemos creo que a insectoide Entonces necesitamos subir este nivel Para desbloquear el siguiente alienígena Que al nivel 6000 Vamos a desbloquear el alienígena número 6 Pero si seguimos muriendo No vamos a desbloquear ningún alienígena Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a terminar lo que es mi casita Y estas granjas Y luego vamos a ir a farmear experiencia Con los alienígenas que nos toque Cualquier alienígena que nos toque Voy a ir a matar a mobs Durante la noche Para desbloquear nuevos aliens Y tener nuevos poderes Y así poder ir al Nether Ir a obtener lo que necesitamos obtener en el Nether Que son las varas de Blaze Y si se puede Tradiamos con los pinglings Aunque creo que en esta versión No existen los pinglings Pero igual No cuesta nada Intentarlo Y bueno Durante el día número 19 Mientras había sol Pues seguí haciendo mis cultivos Estuve aplanando el lugar Y expandiendo mi hogar También estuve alimentando a mis animales Iluminando toda la zona Y básicamente avanzando de a poco En lo que es el survival Pero en cuanto se hizo de noche Me transformé en cuatro brazos Con un poco de dificultad en el Odmitrix Pero ya siendo el alienígena preferido de la mayoría Pues me dispuse a matar mobs Perfecto, perfecto Cuatro brazos Con este alienígena Vamos a subir experiencia De una manera muy, muy rápida Ya que a los mobs Los matamos De un solo golpe De un solo golpe Matamos a todos los mobs Así que A subir experiencia Y de paso Te voy a mostrar Las habilidades Que tiene cuatro brazos La primera habilidad La vimos en la cueva De que De un solo golpe Es como un super puño Que hacemos Y matamos a los mobs De una Aunque con la fuerza Que de por si Tiene cuatro brazos Matamos a los mobs De una La segunda habilidad Parece que es Un golpe doble Podría decirse Que pega con todos los brazos Y lo vamos a probar Con los endermans Que son los que más vida tienen Y son los más duros de matar Pero La otra habilidad Al parecer Es como que Si Aplaudiéramos Y expulsamos O empujamos Al mob Como ves Lo expulsamos De esta manera Es como si Hiciéramos un super aplauso Con nuestros cuatro brazos Y lo impulsamos Para atrás La verdad que es una habilidad Pues que nos puede servir Para por ejemplo Los creepers Cuando estén por explotar Y los Empujamos Aunque no nos sirvió Y la última habilidad Que tenemos Es la de Escalar munos Que bueno Ahora no lo puedo probar Sino que después Lo vamos a probar En nuestra casita Para que veas Esta increíble habilidad Que la verdad Nos va a servir Demasiado En lo que es el nether Para buscar las fortalezas O incluso Para destrozar Los cositos Que curan Al dragón Vamos a poder Escalar Esos pilares Y destruir Esos cositos Que curan Al dragón Y lo que queda De la noche Número 19 Pues seguir matando Mops Para subir de experiencia Y así poder Desbloquear Nuevos aliens Muy bien Ya nos encontramos En el día 19 O 18 O 20 No se en cual estamos Pero ha sido una noche Exitosa Matando a muchos bichos Y hemos subido Bastante de nivel Pero aún así Nos faltan Muchísimos más niveles Para desbloquear El siguiente alienígena Así que En las noches Vamos a transformarnos En cuatro brazos O en diamante En cualquiera de los alienígenas Más fuertes Para seguir subiendo De nivel El odmitrix Y poder desbloquear Los nuevos alienígenas Aunque Antes de hacer todo esto Me queda por mostrarte La última habilidad De cuatro brazos Que es Escalar las paredes Por ejemplo No Justo me estoy transformando Que mala suerte Y durante este día Número 20 Y los siguientes Dos días Más o menos Quizás un poco más Pues seguí construyendo Mi casa Y durante las noches Me dediqué A matar mobs Con los aliens Más fuertes Que contenga El odmitrix La verdad Es que estuve jugando Bastante tiempo Haciendo casi lo mismo Matando mobs Construyendo mi casa Expandiendo las granjas Y básicamente esto Hasta que un día Me encontré Una aldea En el desierto Acabo de encontrar Una aldea En el desierto Estaba avanzando Por aquí Esperando encontrar Una pirámide Pero encontramos Un pueblo Y creo que esto Nos va a venir De 10 Parece que es una Muy, muy Buena aldea Así que vamos A saquearla Obviamente Che pibe Te recuerdo Que si te está Gustando el video Te suscribas Y obvio también Me sigas en el IJ y en Twitter Y si quieres ganarte Un saludo Para el próximo video Pues quiero que comentes Tengo cuatro brazos Y cualquier minuto Del video Que te haya gustado O que te gustará Porque lo que se viene ahora Es algo increíble Una vez que te suscribiste Y dejaste tu like Ahora si Continuemos Con el gameplay Perfecto Muy bien Y vamos a ver Que nos tradean Estos aldeanos Y al parecer Allá tenemos Una pirámide O algo por el estilo ¿No? Muy bien Ya la vamos a investigar Vamos a ver Que nos tradean Estos aldeanos Muy bien Tenemos el aldeano Que nos tradea Esmeraldas por carbón Esto nos va a venir De 10 Es más Vamos a atrapar A estos aldeanos Los vamos a dejar Atrapados Para que No mueran Como pasó En la aldea anterior Que perdimos A todos los aldeanos Con miedo De que se repita Lo que les pasó A los aldeanos anteriores Pues en este caso Estuve haciendo Algunos botes Para meter A los aldeanos ahí Y que estén Obviamente seguros Y a salvo Aunque este trabajito Se me complicó Un poco demasiado Muy bien Perfecto No Que se sumen los dos Pero salite de acá Que mierda Pero bueno Luego de poner a salvo Algunos aldeanos Pues fui a investigar La construcción Que vimos antes Y lo que me encontré Fue algo Fuera de este mundo Que Es Esta Construcción Al parecer hay Redstone Bloque de redstone No sé Que es esto No es una pirámide Claramente No es una pirámide Martillo de Thor What Que es esto Que es esto Que es esto What What Creo que esto No es parte del mod No es parte del mod De Ben 10 Claramente Esto no es del mod De Ben 10 Pero aún así Quería saber Si era digno De levantar El Mjolnir Ahora soy Thor Soy Thor What the fuck Me lo llevo Me lo llevo Pero no lo voy a usar Claramente que no lo voy a usar Porque Porque no Obvio que no Para nada Nunca lo usaría Pero bueno Durante los siguientes días Pues estuve haciendo Cositas normales Del survival Seguí construyendo Mi linda casita Con cristales Con una maderita Oscurita Bien de chill También estuve matando Algunos mobs Para obviamente Seguir subiendo El nivel del onmitrix Y en especial Usé a cuatro brazos Que es el alienígena Más fuerte de todos Por el momento Ya que quizás Más adelante Desbloquee Nuevos alienígenas Pero por ahora Me conformo Con cuatro brazos Y bueno La verdad que no hubo Nada interesante Que resaltar Por varios días Simplemente Estuve matando bichos Para subir experiencia Aunque creo Que podría subir niveles De otra manera Estoy muy seguro Pero no sé Cómo hacerlo Si vos conoces Un mecanismo En especial O un método Para subir experiencia Más rápido Pues estaría Súper agradecido Que me lo dejés En los comentarios Para así poder Desbloquear aliens Más rápido Pero bueno También estuve Tradeando con Algunos aldeanos Y aquí tengo que Serte sincero Y es que Estuve ocupando El martillo de Thor Para trasladarme De la aldea A mi casa Si así es Misaki No le sabe al rol Aunque algo interesante Que me ocurrió Y es que cuando volvía A mi casa Normalmente Usando las cosas Normales del mod Demendies Por supuesto Pues me encontré Un invitado Sorpresa En mi casa No ¿Por qué Se generó Un creeper aquí? ¿Por qué? Luego de esa visita Sorpresa Después de arreglar Todo su desorden Pues volví a la aldea A seguir Tradeando Con aldeanos Y a pedir Algunos cultivos Prestados Hasta que En un momento Decidí Investigar El desierto Con cuatro brazos Pero el Lot Mitrix Me tenía preparado Un regalito Nos convertimos Nuevamente En cuatro No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se descompuso otra vez El Lot Mitrix Aunque no hemos subido De nivel lo suficiente Para desbloquear Un nuevo alienígena Lo que Quiere decir Que el Lot Mitrix Se ha descompuesto Y no creo que Liberemos un nuevo alienígena Pero aún así Con Cannon Bolt Podemos aniquilar A bastantes enemigos En esta forma Como antes Me había tocado Cannon Bolt Y ya te mostré Sus habilidades Pues en este caso No había mucho Que resaltar De este alienígena Así que decidí Matar mobs Con este alien Hasta que En un momento Me encontré Una pequeña iglesia Que Crashó mi juego Es por eso Es por eso Que ahora Seguro vas a ver Algunos cambios En el juego Pero bueno Acá la verdad Que no había Muchas cosas Interesantes Que resaltar Solo unas bibliotecas Que claramente Me choreé Algunos cofres Y cositas varias La verdad Que ya estaba Cansado de matar Mobs Y de subir experiencia Y es por eso Que decidí Salir a explorar Y es por eso Que también Que muy confiado Decidí Intentar Ir al nether Con los alienígenas Que tuviera El Lot Mitrix Bien Nos destransformamos Y ahora haciendo Un Steam normal Ya pudiendo jugar Normalmente Pues voy a hacer De una buena vez El portal Al nether Ya que quiero Ir al infierno A conseguir Las cositas Que hay En el infierno Así que para ello Voy a hacer un portal Como lo hacen Los speedrunners La verdad que Pocas veces He hecho el portal De esta manera Así que Si me sale Pues Suscribite Y deja tu like Si bro Suscribite Y deja tu like La verdad No se que estas esperando A suscribirte Pero bueno Aquí obviamente Estuve haciendo El portal Al mas puro estilo De los speedrunners Que pro Mira este portal Espero que funcione Espero que funcione Portal de speedrunner Portal de speedrunner Y ahora buscar algo De pedernal Espero si Tengo dos de hierro Voy a buscar algo De pedernal Para pues Hacerme el mechero Y así poder Prender este hermoso Uy a la primera A la primera Me tocó un pedernal Estamos con toda la suerte Mira 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 este portal Que orgulloso Misaki orgulloso Lo prendemos Y de una Nos vamos al portal Antes que nada Antes de ir al portal Voy a esperar A que se me recargue El odmitrix Para así poder Tener los alienígenas Y así poder Tener a diamante O a cuatro brazos Que son los alienígenas Mas fuertes Que tenemos por el momento Ya que si voy Como estoy Actualmente Pues Es probable Que muera Me voy a poner La armadura Y bien Voy a ir a casa A guardar Todas estas cosas Que tengo de valor Como los libros Las botas de Thor Y esta cosita Bueno que no vamos a usar Obviamente este mod Pero Vamos a conservar las cosas Y bueno Me fui a casa En este caso Usando el martillo de Thor Para no hacer Más larga la espera Hacia el nether Una vez estando en mi hogar Pues obvio aquí Estuve ordenando Todas mis cositas Y estuve organizando Todos los objetos También aquí Aproveché Para alimentar A mis animales Y así Seguir expandiendo Las granjas Una vez que ya hice De todo Dejé todo listo En casa Cuando tuve Nuevamente El odmitrix Pues me transformé En XLR8 Para ir al portal La verdad que aquí No sé por qué No me transformé En insectoide Para ir volando Y llegar más rápido Creo que No se me ocurrió O quizás Quería guardarlo Para más después La verdad que Ni idea Misaki Menos 2 Dikku Bien bien Ya estoy aquí En el portal Pero por lo que veo Hay bastantes Mobs hostiles Así que voy a dormir Esta nochecita Que pase la noche Y ya después Por el día Pues vamos Al nether Me voy a Destransformar De XRL8 Y bien Voy a dormir Antes de que me maten Por tercera vez consecutiva Bien Vamos a ver Una cama Por favor Una cama 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 ¿Qué hacen todos los aldeanos acá? Junta de aldeanos Aldeanos finos No No hay cama No hay cama Bueno Vamos a tener que ir al nether Igual Al nether Uf Ojalá ir al nether Ojalá Ir al nether Bien Voy a ir Voy a ir al nether Y Vemos Que pasa Nos vamos al nether Bueno Si me dejan estos bichos Bien Estamos en el nether Primera vez en el nether Siendo Ben 10 Y bueno Por lo que se ve Nos tocó en un lugar No muy bueno Pero Me voy a transformar En un alienígena No sé Cual alienígena Nos puede venir bien aquí Me imagino que fuego ¿No? No me quemaré Con la lava Creo que va a ser lo mejor Pero voy a probar Con insectoide Para poder volar Y encontrar Las fortalezas Voy a ver Si me puedo transformar En insectoide Bien Perfecto 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 Somos insectoides Y bueno Voy a guardar Las coordenadas Para no perder Obviamente El nether Bien Grabando Acordate de estas coordenadas Que después me las vas a tener que decir Perfecto Siendo insectoide ¿Cómo es que volaba? Ahí está Volando Volando Perfecto 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 Vamos a buscar Nuestra primera fortaleza Y a ver si podemos encontrar Algunos blaze Para obviamente tener Las varitas de blaze Y así estuve volando Un buen rato Hasta que encontré Nuestra construcción preferida Bien Bien Fortaleza Fortaleza Perfecto 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 Lo que sirve insectoide En este mundo En este nether La verdad que nos viene De 10 Bien Me voy a destransformar De insectoide Y bueno Voy a esperar a que se me recargue El odmitrix Y poder transformarme En diamante O en cuatro brazos Mientras tanto Voy a explorar el nether Obviamente voy a poner armadura Porque si no aquí F Y si tenemos un F aquí Va a ser difícil Volver a este lugar Bien Vamos a explorar Simplemente voy a explorar El lugar A ver que onda Y a ver si encuentro Pues los blaze Que los necesito Para matarlos Y así tener las varitas De blaze Por el momento No he visto ninguno Ni tampoco he escuchado Ninguno Así que esta tarea Va a estar Algo difícil Perfecto Tenemos nuevamente El odmitrix Activado Y me voy a transformar En No, 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 no Bien Me transformo Creo que aquí El mejor alienígena No sé si va a ser Cuatro brazos Obviamente Vamos a probar A cuatro brazos Sí, sí Sé que es tu preferido Así que me voy a transformar Ay, ay, ay Bueno Multiojos también Es bastante bueno Así que nos puede servir Tiene bastante vida Es bastante bueno Tenemos el sentido arácnido Y bueno Vamos a ver Aquí tenemos Nuestro primer blaze Además que con multiojos Podemos disparar Claro Viene de diez Me iba a elegir a cuatro brazos Y no puedo disparar Desde lejos Así que vamos a dispararle Bueno, este rayo No es muy bueno Y este no llega Ahí está Bueno, pero también lo matamos Ultra lejos Bien, si hay un blaze Pues puede que hagan más blaze Así que los vamos a buscar Aunque acá está Acá está Acá está el generador Perfecto 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 Ey, 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 ey Bien, bien, bien Vamos a esperar a que se generen Y bueno A farmear blaze Y bueno Estuve un buen rato Matando blaze Esperando básicamente A que se generen Y también aquí Obviamente aproveché el tiempo Para investigar la fortaleza Tomar algunas verrugas Y saquear algunos cofres Y en uno en especial Me tocó Diamante Al fin Diamante Bueno, dos diamantes Es algo, eh Dos diamantitos Nos sirve para la mesa De encantamientos Así que Nos viene de diez Estos dos diamantitos Teniendo estos diamantitos Muy feliz Pues seguí investigando Un poco más La fortaleza Hasta que en un momento Me enfrenté A dos ghasts Dos ghasts Lágrima de ghasts Perfecto Pero lo que necesito Son blaze Necesito matar blaze Ay no Me destransformé ¿En qué momento me destransformé? Uy, 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 uy Con razón no disparaba ¿En qué momento me destransformé? No se escuchó el Onmetrix Ni nada Pero bueno, vamos a matar a este blaze Siendo un steam normal No somos inútiles Seguimos siendo Fuertes Somos un steam fuerte Perfecto, perfecto No nos acobardamos Aún siendo steeps ¡Aaah! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Hace Misaki! Creo que eso se merece tu like, ¿no? No Creo que sí Bien, perfecto Cuatro baras de blaze Creo que necesitaría Un poco más Pero siendo steam normal Sin habilidades Ni nada Me siento algo débil Así que Voy a matar algunos más Y si me veo en peligro Pues me voy En cuanto se recargue el Onmetrix Elijo a Insectoide Y me piro de aquí Aunque esto me llevó Mucho tiempo Ya que la mayoría de los blaze No me tiraban las varas Además que matarlos Siendo normal Pues se me dificultaba Aún más Pero lo bueno Es que volví a tener El Onmetrix Recargado Pero había algo Que no me esperaba Que me sucediera Luchando contra blaze Bien Tengo nuevamente Activado el Onmetrix Y creo que ya Con cinco varas de blaze Ya esperé suficiente Maté suficiente blaze Y no Me dan Varas de blaze Bien Una más Hablando de varas de blaze Mato a este último Y me piro Uy 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 Me voy a transformar Antes de que me mate Uy 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 Allá hay más blaze Voy a esperar Todavía no me voy a transformar Voy a matar algunos blaze Estos tres aparecieron De la nada Spawnearon ahí WTF Bien Perfecto Una vara más Lo mato Y me voy Me voy Me voy Ya me cansé de estar En este bioma En esta otra dimensión Lo mato Lo mato Si es que no me muero Antes solo Uy 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 Estoy al borde Estoy al borde Al borde de morir Escucho otro blaze Pero No lo veo Perfecto Perfecto No Donde aparecí Donde aparecí Donde estoy ¿Qué pasó con mi cama? No 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 puede ser Donde Donde aparecí Donde Aparecí Bien pues Hora de usar A nuestro buen alienígena Insectoide 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 Perfecto Bien Insectoide No 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 Dame insectoide Que era de noche Vamos Llegar a la fortaleza No 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 Mal idea Aunque creo que no me quemo Si 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 me quemo Si me quemo Si me quemo No se que puedo hacer No se que puedo hacer Voy a ver si me puedo Destransformar Si me lo permite El Odmitrix Me destransformo Bien No 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 me lo permite El Odmitrix Que hago Que hago Que hago Me bugue Que hago Me bugue Me bugue Un episodio Bastante oscuro Para el universo De Ben 10 En Minecraft Y que la conclusión Y creo que capítulo Semifinal Se subirá Si este video Llega a 20 mil likes Si 20 mil Quizás es demasiado Pero creo que la serie De Ben 10 Se lo merece No olvides seguirme En Instagram Y en Twitter Que siempre por ahí Doy spoilers De los videos Que se vienen Recordá ver los demás videos De sobrevivir 100 días en Minecraft Y por último Y no menos importante Suscribite